¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo soy Miguel Luna y hoy te voy a compartir mi experiencia de uso con este celular. Es el Zoom Sense M1, un equipo que realmente no se escucha mucho en el mercado, pero se vende mucho en Coppel y en su página online, con un precio de $4,599 pesos mexicanos. Y te voy a decir, por supuesto, mi experiencia de uso de este celular de Zoom. Vamos a empezar a hablar del apartado del diseño. Fabricado completamente en policarbonato, todo el chasis como también la parte trasera. Quedó un acabado como si fuera tipo cristal, pero la verdad luce muy bien con respeto a los materias de fabricación. Muy premium para el rango de precio y por supuesto se mira muy bien el dispositivo. Lateral derecho tenemos botón de power que también a su vez le tortego digital, volumen menos su volumen más. Lateral izquierdo contaremos por supuesto con la ranura para poder añadir dos tarjetas SIM y también tarjeta microSD. Parte inferior tenemos altavoces, puertos de carga tipo C, micrófonos de cancelación de ruido y también para añadir los audífonos. Parte superior se encuentra completamente limpio y así es como se visualiza este dispositivo con respecto a su diseño. Vamos a empezar a hablar del apartado multimedia que enfoca la pantalla como también el sonido. Una pantalla LCD de 6.5 pulgadas en resolución HD+. No tenemos resolución Full HD+, así que por esa parte sí le falta mejorar en ese apartado con respecto a la resolución. Tenemos una tasa de refresco de 90 Hz. La verdad bastante bien para el día a día, para tener mejor scroll en pantalla como también una mejor respuesta tanto en el panel. Algo que sí mejora zoom ante generaciones pasadas es por supuesto la calidad de imagen. Se mira muy bien tanto en interiores como también en exteriores cuando las condiciones de luz no son tan extremas o el sol está directamente en la pantalla. Puedes tener una mejor visualización que no es mala. Tenemos excelentes ángulos de visión. La verdad bastante bien. No es una pantalla mala por el rango de precio. Tenemos marcos reducidos a un tamaño en el lateral izquierdo como lateral izquierdo. La verdad bastante bueno. En la parte inferior pues está un poquito más alto lo que es el marco. Pero la verdad se agradece muy bien por el rango de precio. Así que por esa parte tomar en cuenta ese apartado. En este momento voy a subir todo el volumen para que escuches la calidad emitida el altavoz del dispositivo. ¡Suscríbete al canal! A mi punto personal debo mencionarte que la calidad de sonido sí le falta mejorar. El sonido es un poquito bajo que lo de la competencia. Algo que promete Zoom en este dispositivo es una experiencia bastante buena en el usuario. Lo cual vas a poder tener algunas aplicaciones abiertas en segundo plano sin que se reinicen. Justamente por el tipo de procesador que implementa el dispositivo. Tenemos en este caso el Miatec Dimenti 6020 y se acompaña de 16 GB en RAM. Sí, 8 GB de manera física y 8 GB de manera virtual. Lo cual da un total de 16 GB. Por esa parte podemos tener diferentes aplicaciones abiertas en segundo plano sin que se reinicien o que se trabe el dispositivo en el día a día. Así que tomar en cuenta ese aspecto con respecto a lo que es el procesador como también la memoria RAM. Eso sí, 256 GB de relacionamiento interno para este dispositivo. Algo que sí me llamó mucho la atención es por supuesto el desempeño a la hora de estar jugando. Juegos con gráficos demandantes ya que da un desempeño bastante óptimo como en Genshin Impact. Call of Duty da un rendimiento muy bueno en las aplicaciones. Con respecto al apartado fotográfico tenemos tres cámaras. Lente principal 50 megapíxeles. Tenemos otro lente de 2 megapíxeles para fotografía bokeh. Y otro lente de 0.8 megapíxeles. Que si entramos a la interfaz de la cámara veremos la opción de Ultra HD o UHD. Lo cual te permite tomar fotografías a alta resolución. Tomamos la fotografía. Eso sí tarda en procesar un poco. Pero realmente la calidad de imagen del procesador es bastante buena. Y del teléfono también es bastante buena. Vamos a ver en algunos escenarios sí algún tratamiento de inteligencia artificial. Como principalmente en el azul y en el verde. Pero la verdad es buena la fotografía por el rango de precio. Mientras que en la cámara frontal encontraremos un punch hole que alberga una cámara de 32 megapíxeles. Te voy a seguir contando parte de mi experiencia de Zoom Sense M1. Batería de este equipo. 4,900 miliamperios. Y es una batería que rinde muy bien para el día a día. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Whatsapp, YouTube, Google Maps. Cualquier aplicación que quieras tener en el día a día funciona muy bien. Y tenemos un buen manejo de multitarea. La batería está perfectamente. Android 13 como tal como sistema operativo. Pero algo que sí debo de decirte y no es burla pero sí te lo voy a decir. La marca nos dijo como tal en la presentación que tiene una carga rápida de 18 watts. La verdad esa es su carga rápida. La verdad mi punto personal no es nada buena la carga rápida porque es de 18 watts. Y tarda en cargarse entre una hora 30 minutos aproximadamente en el tiempo que lo estoy utilizando. Y en las pruebas que estuve haciendo. Así que por esa parte pues sí le falta mejorar un poquito al dispositivo. Debo mencionarte que también cuenta con sistema operativo Android 13. Capa de procesación por parte de la marca. Interactiva bastante fluida en el día a día. Y también tenemos Bluetooth 5.2 NFC. Y también tenemos un lector de web digital bastante rápido para poder desbloquear nuestro dispositivo. El costo del terminal 4,599 pesos mexicanos. Que tiene cosas a mejorar sí. Como por ejemplo la pantalla en cuestión de la calidad de resolución. Y por supuesto también el tema de la carga rápida. Con respecto a jugabilidad es bastante bueno. Procesador bastante equilibrado. Memoria RAM bastante buena. Rendimiento en el día a día con la batería bastante bueno. Y una cámara bastante óptima para tener resultados muy buenos para las redes sociales. Así que ya no hay más que decir amigos. Espero que te haya gustado este video. Recuerda apoyarnos con tu me gusta, tu comentario. Nos vemos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!